Estoy ansiosa por soltarlo a todos Buenas tardes a todos, arrancamos este martes con este sol a pleno y con las noticias más importantes de Somos Jujuy Vamos, sí carajo, vamos Las protestas en Chile sumaron 15 muertos Según autoridades, la mayoría de las muertes se produjo en incendios durante los saqueos Además, hay más de 2.000 detenidos El presidente de Chile dijo que el país está librando una guerra contra los violentos y mantiene el estado de emergencia Atahualpa es un reconocido brujo peruano que desde hace muchos años vive en Neuquén A pocas horas del superclásico, predijo que lamentablemente para Boca, River será el campeón Curiosamente, se trata de la misma predicción que hizo el brujo maya, quien dijo que será un partido complicado Se casa Abel Pintos Después de décadas de silencio, hace una semana se confirmó el romance con Mora Calabrese Y hoy, fuentes cercanas anunciaron que se van a casar A pesar de que caminarán juntos al altar, Abel sigue sin formalizar en las redes y no publica fotos junto a Mora Un hombre es el primer internado en Argentina por el uso del cigarrillo eléctrico El paciente tiene 30 años y tuvo que ser asistido porque no podía respirar En Estados Unidos ya hubo 33 muertes de usuarios y los médicos recomiendan ser cautelosos con el uso del aparato Nos vemos mañana con más noticias y más información por Somos Jujuy